Música 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 Cuando pueda cerrar o cuando no vuelven a la vena Cuando pueda que estoy jugando Música Música Julio Que, que me has puesto en el cuarto a ver Música 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 Ahira Música Es que eso no mata a nadie Encima que notar todo Música Música Toma, 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 toma No, que se había visto a este y la ha cogido, coño Entra Es que tío, no lo entiendo, no lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo, no lo entiendo Hostia, tío Tío, con lo que me haría falta a mí Una partida de saqueo para subir nivel, tío, eh Vamos, vamos, vamos ¿Qué? Chau 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 ¡Aguila, que no, que no! ¡Aguila! ¡Que no, que no! ¡Aguila! ¡Aguila! Ahora me tiene una cuenta, una cuenta y entraré con mi cuenta nivel 1 o nivel 2 o por ahí. ¿Y los dos? Nivel 1 o nivel 2, por favor. Y si verás con la risa que nos vamos a dar. No hombre, no, no cuenta bien, no... No, porque... Tiene un... Ahí, ahí, ahí. Mira, esto... Esto me lo llevo para arriba para sacar alguna. ¿Qué le pasa al italiano? Que ya no habla. ¡Eh! Power... Power me. ¡Jajaja! ¡Italiano! ¡Panchito! ¡Panchito! ¿Qué te pasa? Cuéntanos, cuéntanos tu problema. Igual su pregunta, como esto más... ¡ITALIANO! ¡JJJJJJJJJJJJJJJJJJJK!! ¡Porizada! Igual suравح!! No contestas. ¡Me has picado un gui speed y la taza de ser! Ahí es el campeón de la estafa de ser! ¡JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA! odor nada, que buena amazon, que buena, tío, que buena. Y no porque no jugaré Está entrando Buena Aguila, buena Esa ha estado buena Aguila No, tío Campeando, como buen mexicano, hijoputa Campeando, hijoputa Como buen mexicano, hijoputa Oye Ah, vale No, hombre Vale Vale No, madre No, madre Impresionante 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 La joder Que tiene que empezar Jajajajajajajajajajajaja Madre vida, esta patraje Que te voy a... Que te voy a...